Música Bien pues amigos de prueba de manejo La verdad es que si les voy a presumir Porque anduve tirando rostro aquí en arterias, tapatías A bordo de la GMC Yukon Denali 2021 Que bueno, llega a nuestro país pues a romper estereotipos Pues se trata de la SUV full size Me sentí bien ranchero a bordo de mi trocota Pues con estas llantas y rines de 22 pulgadas Pues quien no, verdad Y me voy a adelantar a un dato que siempre le doy al final Pero lo tengo que decir para que entiendan las dimensiones Tiene un costo de 1.799.900 pesos No los gano ni en un día pero bueno La verdad los vale de extremo a extremo Es una camioneta de lujo al estilo estadounidense Este tipo de camionetas pues grandes, cuadradas, ostentosas, llantudas Caderonas, anchas Pues se corre muy bien allá en grandes arterias de Estados Unidos Y bueno pues esta Yukon me encantó Porque cuenta con un nuevo diseño de faros LED En forma de C Que bueno pues ya es algo muy característico de la marca La verdad es que me tomé ahí un par de selfies Y hasta me siento delgadito al lado de esta camioneta La verdad es que increíble, increíble prueba de manejo Muy confortable, muy rico Unas vestiduras de piel que le contrastaban excelente A este azul marino profundo Con los detalles en cromo Tanto en la parrilla como en unos contornos De las fascias delanteras y la fascia trasera Pues se ve más lujosa que nunca Ya presenta mejoras en la plataforma Que le permiten crecer sus dimensiones entre sus ejes Unos 127 milímetros Además de que su longitud total también crece 155 milímetros Con lo que pues así logra hasta 41% más espacio de piernas Sobre todo en la tercera fila de asiento Ya no va sin cómodo Son asientos muy cómodos Totalmente abatibles Y bueno pues hasta 66% más volumen de carga en cajuela Como ya les mencionaba Esta Yukon aterrizó aquí en nuestro país En dos variantes de carrocería La tradicional y la XL En el caso de la Yukon Corto La capacidad de su cajuela Es de unos enormes 772 litros Mientras que la Yukon Denali XL Llega hasta 1175 litros de capacidad Posee un interior adaptable a las necesidades Su info Entretenimiento totalmente asequible A todas las plataformas Tanto iOS y Android Todo es muy digerible Sus descansabrazos amplios Cómodos Y de los más fáciles de maniobrar Porque luego a veces No le hallas el botón Por donde se abre Por donde cierra Y no te complica su acceso Es por eso que el interior de esta Yukon Denali 2021 Pues es uno de los nuevos En cuanto a nivel de lujos Lo cierto que la experiencia Empieza en el momento Que te subes a esta camioneta Tú abres la puerta Y se desliza por abajo el estribo Y te proyecta una luz Si es de noche Que lo hace totalmente invisible Y bueno pues entre los elementos Destacables Está el Head-Up Display Que les decía Esta pantalla de 15 pulgadas a color Que bueno te va a mostrar detalles Como navegación Música Inclinación de la camioneta También puedes ahí controlar El sistema de calefacción Los asientos calefactables Y saben que me gustó también Que puedes configurar La alerta de aproximación De objetos y de autos Tanto el velocímetro Como este tipo de alertas Se reflejan en el parabrisas No tienes que voltear A ningún otro lado Porque tienes toda esa información Delante de tus ojos Ante la proximidad Y bueno todos estos seguros Que está integrados En la camioneta Te manda una alerta Para que no escuches un sonido Lo puedes configurar Que vibre el asiento Entonces en todo momento Empieza a vibrar el asiento Al principio Le voy a ser sincero Me saqué de onda Con tantos aditamentos Y bueno pues La verdad es que Si es una camioneta Que llama mucho la atención Es una camioneta Con todas las amenidades De una SUV Por excelencia Y es por eso Que yo la recomiendo Para ese tipo De uso Ejecutivo Se complementa Con un sistema De audio Bose Unas bocinas Que se escuchan Este A todo dar Son 14 bocinas Distribuidas En toda la camioneta Con un subwoofer Y bueno pues Otro detalle Es el hecho De que llevan insertos En madera real En el tablero Y bueno pues Eso lo hace Más que lujoso Evocando Evocando Pues aquellas camionetas De los 70's Con esos insertos De madera Los asientos De la primera fila En la parte de la cabecera Pues tienen Pantallas Táctiles De 12.6 pulgadas Colocadas Perfectamente En estos respaldos De los asientos delanteros Que pues también Permiten a los ocupantes De la segunda fila Especialmente a los niños Pues tener estas Distintas funciones De entretenimiento Para disfrutar Pues más estos Trayectos largos En fin Esta fue la reseña De la Yucón De Nali 2021 Que estuvimos aquí A bien a probar En Guadalajara Por cierto Debo de agradecer Las facilidades Que nos dieron Los amigos Del Castillo del Tequila Es decir Los amigos De Tequila Adictivo Allá en Amatitan Jalisco Que es la entrada Cuando vas por la libre Hacia el pueblo Májico de Tequila Jalisco Para realizar Esta increíble Prueba de manejo Májico de Tequila Májico de Tequila Májico de Tequila